¿Cómo poder saber si te amo? Y me contestan que no están Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Me dicen que no estás Cada vez que te llamo me contestan que no estás Que no estás Cada vez que te llamo me dicen que no estás Extraños parecemos por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Me contestan que no estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!